Si en algún momento deseas eliminar un embudo que ya no necesites, dirígete a la sección de embudos, listar, selecciona el embudo que vas a eliminar y da clic en el icono bote de basura. Te pedirá confirmar la acción para poder eliminar. Si estás seguro, da clic en el botón sí, en caso contrario, da clic en el botón cancelar. Para este ejemplo, vamos a dar clic en el botón sí. En estos momentos, tu embudo ha quedado eliminado.